Ante la permanencia de cierre de algunas actividades económicas en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez señaló que los trabajadores recibirán ayuda por parte del Estado, para lo cual ya se está trabajando. Presta atención. Yo le he pedido ahí al área de gestión social del gobierno, tenga contacto, por ejemplo, con los empleados de los casinos, con la gente que tiene salones de eventos, con la gente que tiene todas estas actividades que hoy no abrimos, para apoyarlos, vamos a apoyarlos en la medida posible del gobierno, vamos a destinar un presupuesto también para que puedan ellos tener al menos acceso para el alimento y el tema de la posibilidad de sus trabajadores. También lo haremos con aquellos empleados de los cines y de algunas otras actividades que no son en este momento abiertas.